Tenemos comunicación con el eurodiputado de Vox, Germán Terch. Don Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿qué le parece que tanto la Fiscalía como el Congreso quieran investigar los casos de pederastia relacionados con la Iglesia? Pero solo eso, y se nieguen a abrir investigaciones relacionadas con los abusos sexuales a menores tutelados, tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares, que están gobernadas por ellos. Nada, pues es lo de siempre, son las ruedas de molino. Es decir, no quieren investigar realmente los abusos de menores que hay en este momento, que realmente son escandalosos, que se están produciendo ahora mismo y que están siendo encubiertos de una forma obscena por los gobiernos socialcomunistas. Socialistas y comunistas han hecho, tanto en Valencia como en Baleares, han hecho una especie de operación de ocultación masiva, como si tuvieran muchísimas cosas que ocultar. En realidad deberían ser los primeros deseosos de que se aclarara aquello, de encontrar a los culpables, de buscar quiénes llevan esas redes de prostitución de las niñas tuteladas, tanto en Baleares como en Valencia. A ver si pasa algo parecido a lo que pasaba en casa de la señora Oltra, donde tenía ella tutelada una niña, una niña pequeña, y esa niña pequeña era sometida a unos abusos despreciables y repugnantes, unos abusos sexuales por parte de su marido, de su marido entonces. Y ella estaba allí y ella lo ha encubierto y ella ha estado ocultando y a ella han estado maltratando después a esa niña para ocultar los hechos. Es una cosa tan indigna que ella debería estar primero ya encausada y por supuesto debería haber dimitido hace muchísimo tiempo, como debía haber dimitido Armengol y toda la gente de su entorno, que están implicados desde luego en la ocultación masiva de los crímenes, de los delitos gravísimos que son ese crimen que es el abuso sexual de los menores. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que perseguir a todos aquellos que han abusado de menores en la iglesia, aprovechando sus posiciones de poder, repugnantes actuaciones de abuso de poder para ese abuso sexual, para el abuso sexual, para todo lo que ha sido esa monstruosidad que ha existido en la iglesia desde hace tiempo y que también se ha ocultado durante mucho tiempo, pero que desde luego desde hace ya años se llevan esclareciendo y hay unos esfuerzos sinceros y claros dentro de la iglesia por aclararlo, no sé si en todas partes, pero desde luego los hay, los hay mucho más que en los partidos socialista y comunista que están implicados masivamente en esos casos y que los están ocultando de una forma clarísima, saboteando todas las comisiones que se piden, saboteando las investigaciones con sus mayorías y con su poder ejecutivo y han llegado incluso a intentar sabotear aquí, en el Parlamento Europeo, donde a través de peticiones hemos logrado que se interese este Parlamento, se interese por la suerte de las niñas y los niños maltratados y sometidos a abusos sexuales en Baleares. Eso ha sido a través de unas peticiones, de unas peticiones que encauzó Vox, aunque después otra serie de gente haya querido ponerse medallas. En todo caso, aquí no se trata de ponerse medallas, aquí de lo que se trata es de perseguir una serie de actuaciones abominables, repugnantes y condenables y perseguibles y que deben tener su justa condena, sean sacerdotes, sean maestros, sean lo que sean, sean miembros de grupos progresistas, así llamados progresistas, o sean miembros de los partidos o de los gobiernos. Y no le parece a usted, don Germán, que justamente por la gravedad de este escándalo, lo que está pretendiendo la izquierda es desviar la atención acerca de sus propias responsabilidades y convertir todo esto en una causa general contra la Iglesia, ¿no? Para decir, bueno, la Iglesia es la responsable de todo esto, ¿no? Es muy evidente, es muy evidente que lo que intentan es desviar la atención de los casos actuales, de los escándalos actuales, de los crímenes actuales, que son los suyos, los que están ocultando ellos, los que están encubriendo, ellos sabrán por qué razones están encubriendo en Valencia y Baleares esos casos y el caso de Oltra, que ya no es ocultable, ahí simplemente es ver claramente lo que ha sucedido, él ha sido condenado y ella ahí sigue, sigue en su cargo de una forma inaudita, solo en España puede pasar eso, que después de lo sucedido y después de haber visto la gravísima implicación de Mónica Oltra en el caso en el cual ha sido condenado su ex marido, que ella siga en un cargo. Pero claro, cuando tenemos un presidente del gobierno que miente como miente, que ha roto realmente todas las reglas de convivencia y de decencia que existen en el mundo civilizado y sigue en el cargo, pues por qué no van a seguir todos los demás, en ese sentido todos se sienten arropados. Pero por supuesto que es una causa general contra una iglesia donde unos obispos han creído que por estar, por seguirle la ola al gobierno, por ser, por aparecer como auténtica servidumbre de este gobierno, por quererse ser amable y no defender realmente nada de lo que debieran defender, por aproximarse de una forma pues obsequiosa y poco digna, yo diría, a este gobierno, esa iglesia se iba a salvar de lo que es una persecución maníaca porque es una persecución que llevan realmente, llevan muy dentro. El odio a la iglesia y el odio a la trascendencia es uno de los elementos claves en este gobierno y en esta gente. Y la iglesia lo debería saber, pero la iglesia ha creído que les iban a perdonar por ayudarles, por ayudar a este gobierno que le iban a perdonar a la iglesia, ser iglesia. Y no, ni siquiera, ni siquiera acumulando, van a lograr escapar a lo que es el odio, el odio que se demostró en los años 30 y se vuelve a demostrar ahora con todo. Sin duda, pero no cree usted que lo realmente escandaloso es que la Fiscalía debería estar actuando de oficio contra todos estos casos y no lo hace porque, claro, ¿de quién depende la Fiscalía, no? Tenemos un gobierno delincuente, a ver si nos vamos dando cuenta de esto. Tenemos un gobierno delincuente que utiliza, que viola las leyes y utiliza los cargos para actuar en absoluta arbitrariedad por encima de las leyes. Teniendo un gobierno delincuente que utiliza los cargos como la Fiscalía precisamente para sus objetivos, que es anular y destruir a la oposición, quebrar a la oposición e imponer su narrativa de mentira. Todo es mentira lo que hacen y todo es delito lo que hacen, porque es que no, en ningún momento proceden para el bien común, ni están gobernando para el bien común, están saqueando, están saqueando España. Poniendo a España en una situación terrorífica de cara al futuro. Están poniendo en peligro a toda la población española con esta política que están haciendo. Pero al mismo tiempo están, como digo, están utilizando el poder para el beneficio propio de una forma tan masiva y tan obscena como no lo ha hecho ningún gobierno antes. No ha habido ningún gobierno tan ladrón y tan delincuente como el que tenemos ahora. Y nos podemos remontar no 40 años y no 80, sino muchos más, salvo quizá el gobierno criminal, que mataba a los presos inocentes en Paracuellos. No hemos tenido ningún gobierno que tenga mayor desprecio por la vida humana, desprecio por la población, por sus compatriotas, y desprecio a las leyes y a las instituciones, las cuales se está destruyendo una detrás de otra. Por eso utiliza a la fiscalía, a la policía, intimida a los jueces, intenta realmente estar yendo en una guerra, en una lawfare, que llaman una guerra contra la justicia, para que todos los jueces sean injustos y al final todos los jueces sean, como en Venezuela, delincuentes ellos mismos, para que sean unos jueces que no tienen autoestima y que están dirigidos, como pasa en este momento en Venezuela, que tienen a un presidente del Tribunal Supremo que es un criminal, un delincuente, un delincuente con asesinatos en su conciencia y que lo pusieron a presidir eso para ridiculizar a la justicia, para que todos los jueces supieran que no valen nada. Esa es la trayectoria que ellos quieren seguir. Esa es la trayectoria y el auténtico Tribunal Supremo de Venezuela está en el exilio, efectivamente. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Don Ricardo Martín, ¿qué le parece?